Hoy vamos a hablar de una técnica que se recomienda mucho en la parte pulmonar y es la técnica de inducción miofascial para el diafragma. Esta técnica consiste en que vamos a tener dos puntos de control y de anclaje en el cuerpo y con la sincronización de la respiración del paciente voy a deslizar esa fascia superficial de una manera muy sutil. Lo podemos realizar tres a cuatro veces, dejar descansar el paciente y continuar unas dos o tres series más dependiendo de la tolerancia del paciente. Me posiciono de manera cómoda, entonces voy a colocar mano uno en la parte torácica y la mano dos en las fibras ya finales o en las fibras externales del diafragma y lo que hago es que de manera muy sutil voy primero sincronizando la respiración de mi paciente y en la medida que voy identificando la inhalación y la exhalación voy aumentando el deslizamiento de mis manos en la fascia. No estoy buscando que el paciente altere o cambie su respiración, de hecho la idea es sincronizarme y en la medida que voy logrando ese deslizamiento muy sutil de las fascias, permito la inducción de la musculatura superior e inferior a nivel respiratorio. Dejo descansar al paciente, lo dejo respirar tranquilo una o dos ciclos siguientes y nuevamente procedo a posicionarme, vuelvo a sincronizar la respiración y dejo descansar a mi paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!